Dice Yeah, yeah, yeah Na, 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 na Ahora me llama pa' decirme que me quiere ver Y no ha pasado nada entre nosotros Ya no hay nada desde aquel momento Que ella me bloqueó del cel Tú no sabes las ganas que te tenía de ver Ahora es un caso perdido No lo podemos esconder Yo ya tengo mujer y tú tienes tu marido Lo nuestro no tiene sentido Ahora es un caso perdido Y entiende que lo nuestro no tiene sentido No Ey, yo No sé cómo decirte que ya fue Que todo lo que ya pasamos ya pasó Yo sigo siendo el mismo Tú ya no eres mi bebé Porque cuando tú lo eras Te valió verga que en el fondo te quisiera Nos torturamos y de mil maneras Dejaste que lo nuestro muera Eh, yeah, yeah, yeah Todo con el tiempo cansa Apunte mentiras, se agota la confianza Cuando todo se muere se pierde la esperanza Y a mí no me gusta que caigamos en la venganza Que tranza leí Dej, tú no estás pa' mí, ahora estás pa' él Cada quien por su camino lo elegimos bien Solo Dios puede juzgarnos Solo Dios puede juzgarnos Dime quién es quién Tú dime quién es quién Yo Yo no sé cómo decirte que ya fue Que todo lo que ya pasamos ya pasó Yo sigo siendo el mismo Tú ya no eres mi bebé Ahora es un caso perdido No lo podemos esconder Yo ya tengo mujer Y tú tienes tu marido Lo nuestro no tiene sentido Ahora es un caso perdido Y entiende que lo nuestro no tiene sentido No Ey, yo Desde las doce Tenemos a Perú para el mundo entero Música 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 Gracias por ver el video